Reclaman al gobierno de José Esquivel Vargas la falta de pago de compensaciones y prestaciones laborales entre el aguinaldo y la prima vacacional. Este viernes fueron las autoridades comunales y empleados del ayuntamiento quienes se apostaron frente al palacio para alzar la voz. Los inconformes entre los trabajadores de confianza y autoridades comunales dijeron que lo adeudado por cada persona oscila entre los 3.000 y hasta los 3.500 pesos. Uno de los subdelegados de Taxivo fue el primero en alzar la voz. La segunda quincena, que no nos están pagando completos, nos deben la prima vacacional y eso es lo que más necesitamos para el sustento de nuestras familias, ya que todavía nos estamos quitando de comunidades, venimos de lejos, dos horas de camino y que llegamos acá y nada, no nos están pagando bien las quincenas que nos deben, que el presidente baje y que nos dé una respuesta favorable. Posteriormente fueron trabajadores de confianza que en la misma sintonía expusieron su preocupación. Los inconformes dijeron que esperan que cuando menos exista una explicación o una fecha de pago, pues nadie los volvió a tocar el tema a pesar de estar en constante reclamo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.